Minuto Cero en Acción Un siglo de vida de la Asociación de Fútbol Oruro El 21 de julio de 1921 a iniciativa de la Sociedad Danders Otrueno bajo el liderazgo de Humberto Cuenca se funda la Asociación de Fútbol Oruro El nacimiento se da a pedido de varias organizaciones que deseaban participar de actividades deportivas de manera permanente Con mucho punto honor deportivo llevar a buen desotero a esta institución que merece todo nuestro respeto La Asociación de Fútbol Oruro se enorgullece en tener en su seno al primer club de la República de Bolivia El Oruro Royal Football Club fundado en 1896 Nadie puede desconocer que el primer equipo de fútbol fundado en Bolivia es el Oruro Royal Club fundado en 26 de mayo del año 1896 El subdecano del fútbol orureño es el Bolívar Nimbles Football Club fundado en julio de 1908 Posteriormente nacieron Unión Obrera, American Machacamarca, Los Calaveras, Internacional Sporting Club entre otros siendo la base para el nacimiento del intersector del balompié orureño Al hacer deporte también ha habido privaciones de muchas cosas Las asociaciones de fútbol del país nacieron con el denominativo de federaciones Oruro ocupa el cuarto lugar en la historia Porque en 1914 nacieron las asociaciones de La Paz y Sucre En 1917 Santa Cruz y posteriormente Oruro en 1921 Posteriormente empezó la relación deportiva con La Paz y Cochabamba Jugar a la Copa tres ciudades donde estaban La Paz, Cochabamba y Oruro en 1955 Un equipo que realmente tenía una delantera muy bien conformada Estaban Armando Escobar, Jorge Orellana, Humberto Burillo Otro de los clubes que generó muchas alegrías en el seno del AFO Fue el Club San José fundado en 1942 Tiene Oruro como orgullo deportivo Es el único equipo orureño que nos ha dado trascendencia internacional Y muchas veces no se hace negar, tenemos que seguir apoyando El primer presidente de la asociación de fútbol fue Humberto Cuenca por sorteo Y la asociación funcionó en su domicilio de la calle Artes Entre Ayacucho y Chimborazo Actualmente calle Soria Galvallo entre Ayacucho y Junín Yo me he estado en la asociación de fútbol desde el año 1950 Donde he conocido las primeras oficinas Eran en el edificio de la prefectura entre la Adolfo Mir y la Presidente Montes Posteriormente a eso nos dan un notificado Para poder desocupar ese ambiente Nos trasladamos a la calle Bolívar Petoz A la casa del doctor Barrero Allá hemos tenido un tiempito largo Y posteriormente a eso nos han dicho que desocupemos Nos hemos ido a la calle Cochabamba en Tesoro y Galvallo A la casa del doctor José del Señor Vallá Y también hemos estado poco tiempo Nos hemos trasladado a la otra calle a la 6 de octubre Entre Ayacucho y Jurín Donde está al lado de la Renta un edificio nuevo Posteriormente a eso Ya como que había esa intención de comprarse en un local Los clubes actuantes en la primera A Antes que exista la Liga Hacían un aporte de dos bolivianos Donde se les descontaba de las recaudaciones correspondientes Y una noche de Consejo Central Nos sorprende el presidente Que en paz descanse el licenciado Jaime Soler Barro Nos dice que hay que comprar cuatro velas Me mandaron a comprar a mí cuatro velas Pensé que era para un velorio Pero me dijo que no Es para una parera o una parte Y les dijo Señores Antes de ir a divertirnos en la noche Iremos Quiero presentar Una cosa que les va a gustar mucho a ustedes Hemos ido Al edificio de la 6 de octubre Bolívar y Sucre Donde actualmente estaba funcionando la asociación Y nos dicen señores Entren a su casa Esta es la casa de la asociación Donde hemos comprado Su primera sede Actualmente se mantiene Un departamento en propiedad horizontal Ubicada en la calle 6 de octubre Entre Sucre y Bolívar Y su segunda casa Es un edificio de cuatro pisos En la calle Sucre Entre La Plata y Presidente Montes Donde funciona El ente sector del balompié orureño Es la segunda casa O la tercera que puede ser Son campos deportivos con césped Al conmemorar el centenario de su fundación La nota ingrata La falta de dirigentes deportivos visionarios Que conozcan de administración deportiva Que sean emprendedores Y líderes para beneficio del fútbol orureño Y líderes para beneficio del fútbol orureño Lamentablemente Dirigentes con ese perfil No se tiene Y como muestra un botón Hace varios años Se entregó Un estadio En su primera fase Dos tribunas Con un aforo Para cinco mil espectadores Camarines Salas de calentamiento Palco de honor Cabinas de transmisión Y muchos ambientes más Actualmente Deteriorándose Sin haber hecho uso Un solo día Pero este estadio Anecdóticamente No tiene una cancha de fútbol Esta fecha De recordación De los 100 años de vida Era la mejor ocasión Para recibir apoyo De la Federación Boliviana de Fútbol De la Comebol De la FIFA Y por qué no De las autoridades De gobierno Por lo menos Unas dos o tres canchas Con césped sintético O si no Con césped natural Los dirigentes Ya se han perdido Porque ahora En la asociación de fútbol Más hay dirigentes Que entonces Habían el interprovincial Ya no hay Los equipos Representativos Como el Royal Ingenieros Internacional Ferroviarios Fontanilla por decir Mira Esos ya han desaparecido Y la fiesta como está La organización periodística deportiva Minuto Cero Presentó Homenaje Al centenario De la asociación De fútbol Oruro Felicidades Minuto Cero En acción Ahora No hay